Mundo Católico presenta El Pulso del Papa El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de ver y creer La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial Con enlaces directos a Radio Vaticano, CENI y Vatican Information Services El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de ver y creer Francisco deja el hospital y acude a la Basílica de Santa María la Mayor a agradecerle a la Virgen El Papa Francisco visitó a niños enfermos de cáncer en el Hospital Gemelli Francisco ora por las víctimas del incendio en el Hospital de Irak Y asegura sus oraciones por Haití después del asesinato del presidente Se da a conocer que el Papa visitará Escocia, posiblemente en noviembre Cerca de 200 profesionales de salud en Escocia rechazan proyecto de suicidio asistido Se presenta denuncia por irregularidades al despenalizar el aborto en el estado de Hidalgo en México Obispos de Estados Unidos rechazan abortismo extremo en proyecto de ley de asignaciones Extorsionadores usan nombre del secretario general del Episcopado Mexicano Y por último, obispos de Cuba afirman El pueblo tiene derecho a manifestarse públicamente Y sabes, también tienen derecho a la libertad los cubanos Basta ya Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer Ya estamos al aire, por fin ya estamos al aire Ya extrañábamos a nuestro amable público ¿O no, Marisa? Claro que sí Nuestro querido público radio escucha Un abrazo desde aquí, con mucho cariño Desde estos micrófonos hasta esas bucinas Tendremos el gusto de acompañarle De estar con ustedes en las voces informativas Marisa O'Farril Y Roberto O'Farril con Roberto Pérez Armenta en los contrarios operativos Y Ana Guadalupe Silvestre en la redacción ¿Cuáles son los siete pecados capitales, Marisa? Hay gente que es clienta de todos, ¿eh? Hay quien dice, no, pues yo, este y aquel, pues sí, la verdad Pero hay gente que dice, oye, bueno, tú te dedicas a pecar Y luego los capitales, ¿no? De eso hablaremos más adelante Presentaremos aquí cuáles son los siete pecados capitales Además, en la entrevista tendré el gusto de platicar con Adolfo Ruiz Guzmán Sobre la tormenta en la barca de Pedro Ay, qué interesante Ese relato del evangelio, ¿no? Que piensan que van a morir Pero como la barca de Pedro es la iglesia A ver, vamos a hablar de esto Las tormentas hoy adentro de la iglesia Órale Todo su y más Claro que sí Mientras tanto, empecemos a conocer lo acontecido en la Semana del Vaticano y Europa Sea usted bienvenido a la información Comenzamos con noticias del Papa Francisco fue dado de alta del Hospital Policlínico Agostino Gemelli El pasado miércoles 14 de julio por la mañana Y antes de volver a su residencia en el Vaticano Pasó a rezar brevemente en la Basílica de Santa María la Mayor El Papa Francisco, ya de 84 años de edad Estuvo hospitalizado, recordemos, por una cirugía intestinal A la que fue sometido el 4 de julio Y permaneció en el Policlínico Gemelli durante 10 días para su recuperación Aunque la oficina de prensa de la Santa Sede No anunció previamente la dada de alta del Papa Diversos medios de comunicación vieron a Francisco salir en el auto azul pequeño Que utiliza para los traslados fuera del Vaticano El Papa Francisco visitó en la tarde del 13 de julio El Departamento de Oncología Pediátrica del Hospital Policlínico Gemelli de Roma Hace algunos días, unos niños del Departamento de Oncología Pediátrica de este hospital Enviaron algunos dibujos y cartas deseando una pronta recuperación al Papa Francisco Aunque no podamos vernos, te enviemos un fuerte abrazo y te deseamos una pronta recuperación Decían en la carta El Papa visitó el Departamento de Oncología Pediátrica situado en la décima planta del hospital Para saludar a los pequeños que se encuentran ingresados y a sus padres En más del Papa le informó que envió un telegrama en el que manifestó su cercanía espiritual A todos los afectados por el trágico incendio en la zona de aislamiento COVID Del Hospital Al Hussein en Nasirya, Irak En el que fallecieron al menos 58 personas y decenas se encuentran heridas Francisco aseguró en el telegrama estar profundamente entristecido por el incendio Y dice que reza especialmente por quienes han muerto Y por el consuelo de sus familiares y amigos que están de luto por la pérdida El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, informó que Francisco Mientras continuaba en el hospital con el tratamiento previsto y con la rehabilitación Lo que le permitiría volver al Vaticano lo antes posible Bruni también destacó en un comunicado que entre los muchos enfermos que ha encontrado Estos días el Papa dirige un pensamiento especial a los que estando en cama no pueden volver a casa El Papa espera que estos enfermos puedan vivir este tiempo como una oportunidad Aunque vivida con dolor para abrirse con ternura al hermano o a la hermana enfermos de la cama El Papa destacó que el 11 de julio la Iglesia Católica recuerda la memoria litúrgica de San Benito Abad y Patrono de Europa El Papa recordó a San Benito el pasado domingo Mientras todavía estaba hospitalizado en el hospital Gemelli Tras la cirugía intestinal a la que fue sometido el 4 de julio Hoy celebramos la fiesta de San Benito Abad y Patrono de Europa Un abrazo a nuestro protector Felicitamos a los benedictinos y a las benedictinas de todo el mundo Dijo Francisco El Santo Padre reiteró su cercanía y su oración por Haití Después del asesinato del presidente Jonovel Moisés Ocurrido el pasado 7 de julio En los últimos días mis oraciones se han dirigido a menudo a Haití Tras el asesinato del presidente y la herida de su esposa Dijo el Santo Padre al finalizar el rezo del ángelus dominical El 11 de julio desde el hospital Gemelli En esta línea el Papa se sumó al sentido Llamamiento de los obispos del país A deponer las armas Elegir la vida Elegir la convivencia fraterna En interés de todos Y en interés de Haití En otras noticias le informo que el Papa Francisco visitará Escocia Muy brevemente en el mes de noviembre Así lo aseguró en un comunicado el portavoz de la conferencia episcopal escocesa Se espera que el Papa participe en la conferencia sobre el cambio climático De las naciones unidas que tendrá lugar en la ciudad de glasgow Del 1 al 12 de noviembre de 2021 Según informa Scottish Conference Media Office El prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano e Integral El Cardenal Peter Turkson Instó a defender los derechos de los trabajadores más humildes y marginados Así como el de los pueblos indígenas Porque son quienes más están padeciendo las consecuencias de la pandemia del COVID-19 Así lo indicó el purpurado durante su intervención en el cuarto encuentro mundial de movimientos populares Que se celebró el 9 de julio en línea Mire, en más noticias de Escocia Le informo que cerca de 200 profesionales de la salud Enviaron una carta abierta al secretario de salud de Escocia Humza Yousaf En la que rechazaron y expusieron sus preocupaciones Sobre un proyecto de ley de suicidio asistido Presentado el mes pasado en el Parlamento escocés El proyecto legislativo promueve la muerte asistida de adultos Con enfermedades terminales y mentalmente competentes Según la BBC de Londres Se espera que lleve a cabo una consulta Sobre su contenido en otoño de 2021 La carta abierta contra el proyecto de ley actual Fue lanzada por Out Duty of Care Un grupo de trabajadores de la salud del Reino Unido Que se opone al asesinato internacional de pacientes Mediante el suicidio asistido o la mal llamada eutanasia La iglesia Ciro Malabar Little Flower Del lado Sarai en Nueva Delhi, en la India Fue demolida por orden de la Autoridad de Desarrollo de Delhi Por considerar que la estructura es ilegal La autoridad responsable de la planificación, desarrollo y construcción de viviendas Saneamiento e infraestructura de la capital de la India Envió un aviso de demolición el 9 de junio Donde indicaba que la construcción de la iglesia es ilegal Miembros de la comunidad señalaron a Asia News Que la Autoridad del Desarrollo de Delhi Actuó de manera preventiva y por iniciativa propia Cuando la justicia todavía está estudiando la controversia sobre la construcción En noticias de la Sede Apostólica le informo que el Papa Francisco nombró al Cardenal Jean-Claude Hollerick Relator General de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos Que se realizará en el Vaticano en octubre de 2023 Con el tema Por una Iglesia Sinodal Comunión, Participación y Misión El Cardenal Jean-Claude Hollerick es Arzobispo de Luxemburgo Y Presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea Y hasta aquí lo acontecido en el Vaticano y Europa Más adelante lo acontecido en América y México Mientras tanto, como ya nos platicó Roberto Su editorial tiene como título Los Siete Pecados Capitales La consecuencia del pecado, que es el distanciamiento de Dios En un mayor grado se manifiesta en la soberbia Un pecado que se traduce en el querer ser como Dios Pero al margen de Dios y sin Dios La soberbia es entonces la raíz de donde proceden los vicios y pecados Pues todo pecado supone el culto idolátrico de sí mismo Que antepone los propios caprichos a la voluntad divina El Papa San Gregorio Magno, cuyo pontificado fue del año 590 al 604 Definió los pecados capitales como afectos desordenados De los que se derivan todos los demás Y estableció su número en siete Soberbia, lujuria, asedia o pereza espiritual Gula, ira, envidia y avaricia Además de ser pecados, son también vicios Pues no son actos aislados, sino inclinaciones y hábitos De los siete pecados capitales Aunque cuatro de ellos aparentemente desean el bien En realidad no es así, porque el deseo es desbordado La soberbia es el apetito desordenado de la propia alabanza La gula es el deseo desordenado de comer y beber La lujuria es el apetito desordenado del placer venéreo Y la avaricia es el deseo desordenado de los bienes exteriores Los otros tres huyen del bien por el mal que les acompaña La asedia o pereza por el esfuerzo que supone La envidia o tristeza por el bien ajeno Porque rebaja la excelencia Y la ira porque implica un deseo mayúsculo de venganza Aparte de los pecados capitales Por ir en contra del orden social Hay pecados que claman al cielo Como son el homicidio voluntario La sodomía, la opresión de los pobres, viudas y huérfanos Y la defraudación del salario al trabajador De cada uno de los siete pecados capitales Se derivan varias perversidades que ofenden a Dios Y dañan tanto a quien los padece como a su prójimo De la soberbia que implica el amor excesivo y perverso de uno mismo Se derivan todos los demás pecados Y también la jactancia, afán de novedades, hipocresía, discordia, disputas y desobediencia De la lujuria que es el deseo obsesivo del placer sexual moralmente desordenado Cuando es buscado por sí mismo y separado de la procreación y de la unión de amor Derivan ceguera espiritual, precipitación, inconstancia, amor desordenado de sí mismo Odio a Dios, apego a esta vida y horror a la futura De la asedia o pereza espiritual Que es una forma de depresión debido al relajamiento de la cesis Y que lleva al desaliento Derivan malicia, rencor, pusilanimidad, desesperación Torpeza e indolencia en la guarda de los mandamientos Y divagación de la mente hacia las cosas ilícitas De la gula que siempre es el exceso innecesario en el consumo de alimentos y otros bienes Que es más grave cuando se comete mientras otros mueren por hambre Derivan torpeza de entendimiento, alegría desordenada, locuácidad excesiva Ordinaries en palabras y gestos e inmundicia De la ira que es un deseo de venganza y de castigo Y que puede llegar hasta el deseo deliberado de matar al prójimo Derivan indignación, rencor, griterío, blasfemia, insultos y riñas De la envidia que procede directamente del orgullo Y que acaba por armar a unos contra otros Devienen odio, murmuración, difamación, calumnia Gozo por las adversidades del prójimo Y tristeza en su prosperidad De la avaricia que es el deseo desenfrenado por obtener más Y la retención de bienes que podrían emplearse en el alivio del prójimo Derivan dureza de corazón hacia los pobres Apego desordenado por los bienes terrenos Violencia, engaño, fraude, perjurio y traición La causa del pecado que hace impura a la persona humana Y que la aparta de Dios Suele buscarse afuera de la persona misma En agentes externos como los demonios O en tentaciones exteriores que inducen a pecar Pero se localiza más en el interior de uno mismo En efecto, así lo explicó Jesús Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas Fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez Todas esas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre Conocer esto debe provocar la responsabilidad de enmendarse a uno mismo En lugar de culpar a los demás de las propias faltas Además de la conciencia Dios confiere antídotos contra los pecados capitales y sus derivadas perversidades Son los sacramentos, las virtudes morales, las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo San Juan de la Cruz lo expresa bien en su suma de perfección Olvido de lo creado Memoria del Creador Atención a lo interior Y estarse amando al amado Y hasta aquí los siete pecados capitales ¿Tú de cuáles eres clienta? Ay no, de ninguno Ah, eso dicen todos Eso dicen todas Las monjas Vamos a recapitular cuáles son A ver, mira, son soberbia, lujuria, asedia o pereza espiritual Esa gente que no reza, que se siente a comer, se sienta a comer Igual que su mascota O sea, no da gracias a Dios, oye Gula, ira, envidia y avaricia A ver, ¿quién es soberbio? ¿Quién es lujurioso? Yo conozco a dos o tres ¿Quién tiene pereza espiritual? ¿Quién cree que vino al mundo a comer? A beber y a chupar, que el mundo se va a acabar Como si no hubiera mañana La gula La ira Nomás te cambias de carril Y te insultan, te tocan el claxon Terrible Con ira, con furia Envidia Avaricia Avaricia Ahí tiene dinero y ahí tiene todo Y no lo usa Y no lo usa Y luego hay gente que tiene necesidad Y nomás se le queda mirando O no lo invierte Y ahí tiene todo ese guardado Ajá O no lo ahorra Soberbia Lujuria Asevia o pereza espiritual Gula Ira Envidia Y avaricia Fúchila Guácala Diga que no A todos esos Sí, no Bueno, ahora vayamos a nuestra primera pausa comercial Pero regresamos Con una nota Que se trata de la tormenta En la barca de Cristo Luego, como ya nos dijo Roberto Una entrevista a Adolfo Ruiz Guzmán Y más Vamos a una breve pausa comercial Y regresamos No se vaya Queremos conocer su opinión Contáctenos en nuestro correo electrónico Elpulsodelpapa Arroba Vericreer Punto com Y estamos de regreso queridos amigos Aquí en El Pulso del Papa Desde Ciudad del Vaticano Para presentarle a continuación Una nota Que como ya lo comenté Se trata de la tormenta En la barca de Cristo El Evangelio Toda vez que presenta a Jesús en la barca Con sus apóstoles Presenta una figura de la iglesia La barca de Pedro En su tiempo pasado Y en el tiempo presente El evangelista San Marcos Al final del capítulo 4 De su relato Presenta a esta iglesia incipiente Bajo la amenaza de una tormenta Que pone en peligro Tanto a la barca Como las vidas De quienes en ella se encuentran Al atardecer les dice Pasemos a la otra orilla Despiden a la gente Y lo llevan en la barca Como estaba E iban otras barcas con él En esto se levantó Una fuerte borrasca Y las olas irrumpían En la barca De suerte que ya se anegaba La barca Él estaba en popa Durmiendo sobre un cabezal Lo despiertan Y le dicen Maestro No te importa que perezcamos Él habiéndose despertado Increpó al viento Y dijo al mar Calla Enmudece El viento se calmó Y sobrevino una gran bonanza Y les dijo ¿Por qué están con tanto miedo? Como no tienen fe Ellos se llenaron de gran temor Y se decían unos a otros Pues quién es este Que hasta el viento Y el mar le obedecen Fueron momentos difíciles Los discípulos corrían De proa a popa Se desesperaban Aunque angustiados Sacaban el agua Para evitar hundirse Y ya no veían Más allá del peligro Que crecía Minuto a minuto Perdiendo control De la situación Las velas Los remos La dirección de la barca Ya sin rumbo Pero algunos se acordaron de Jesús Y entonces todos se lanzaron Y consiguieron que detuviera La tempestad Y pusiera un límite A la calamidad Pero sucedió Que luego sobrevino Una gran bonanza Como describe el Evangelio Bonanza Que palabra Que palabra que encierra En sí Eso que tanto buscamos Los seres humanos Eso que va más allá De la paz Cuando en la tranquilidad Hay prosperidad Riqueza Y felicidad El miedo Se ha ido Pero Jesús Les hace ver Que ese miedo Les invadió Por su falta de fe Hoy Como entonces El Señor Nadega con nosotros En la barca De nuestras vidas Y en su iglesia No hay razón suficiente Para temer Aunque sí Para creer en Él Nuestra fortaleza El capitán De la barca Pues así lo narra El Evangelio Profundicemos en esto Y para ello Recibo con afecto Adolfo Ruiz Guzmán Él es laico También es liturgista Y tendré el gusto De conversar con él Sobre esto Sobre la tormenta En la barca De Cristo Ah También Claro La tormenta En la iglesia Querido Adolfo Querido Roberto Qué gusto saludarte Así con sana distancia Y también a todo el equipo Que amablemente Me recibió Todos muy impuestos Con su cubrebocas Y todos muy bien Bienvenido capitán Bien hallado siempre Capitán Porque Ya Ya terminaste Ya Bueno Tengo ya la licencia De piloto privado Pero ya estamos Bueno ahorita que se atravesó esto Pues no podemos volar Para sacar la comercial Pero ya pronto Ajá Te lo pedimos Eso de hobby tuyo ¿Verdad? Sí La verdad Sí Es una de las pasiones Que tenía ese chavito Y pues mira Ya ni tan chavito Se me está concediendo Oye ¿Y ya volaste un jet? Todavía Bueno o sea Ya he volado aviones Con turbina Ajá Pero todavía Pero estoy ahorita Sacando ya la capacidad Para poder volar Con dos A partir de dos motores Bueno Bueno hablemos de lo que nos ocupa La tormenta En la barca De Jesús La barca Es la iglesia Por supuesto Incluso nuestra vida Porque Hay muchas circunstancias Que se nos pueden atravesar En nuestra vida Donde enfrentamos tormentas Pero ve Ahora sí Apunte los pasajes Porque luego me preguntan Si siempre se me olvida Ves que lo podemos encontrar En los tres evangelios En los primeros tres evangelios El único que no lo menciona Así como tal Es Juan Pero A mí me gustaría hacer un acento En las tres narraciones Bueno en los tres relatos De la tempestad calmada De la tempestad calmada Exacto Por ejemplo En Mateo lo encontramos En el capítulo 8 En el versículo 23 al 27 Pero ese capítulo Se llama El reino en acción Y eso es muy interesante Porque vamos a ver Cómo Jesús está actuando Ya Él está haciendo milagros Está predicando Está haciendo su labor apostólica Entonces ya tenía Los discípulos escogidos Ya habían visto milagros Ya habían visto Qué estaba sucediendo Entonces este episodio Muy particular de la barca Que ahorita vamos a abundar Un poquito de ello Pues te habla en este contexto Muy padre Donde ya estás viendo A Cristo en acción Donde ya no es el que estaba Buscando a los discípulos O sea ya venían siguiéndolo Ya tenían una trayectoria Ya habían visto sus enseñanzas En Marcos Vamos a encontrar En el capítulo 4 En el versículo 35 al 40 Y eso Ese gran capítulo Está muy enfocado Bueno que mejor tú Que eres el experto En el de Marcos Que dice La actuación prodigiosa Y todo el capítulo 4 Excepto la tempestad Calmada Son parábolas Exacto Es la enseñanza Y mira Es capítulo 4 Allí si el evangelio Está iniciando La misión de Jesús Está comenzando Ok Entonces En Mateo ocurre Ya bien iniciada La predicación En Marcos Iniciando Y luego finalmente Lucas Pues que está en el capítulo 8 Está hablando Sobre las enseñanzas Y estamos viendo Ya los milagros Ya ha anunciado El sermón de la montaña Ya ha anunciado Las bienaventuranzas Cualquiera de las tres Narraciones Yo les invito A que hoy domingo Si no han ido A su misa virtual O los que ya pueden Acudir a su misa Ya abrieron Las iglesias Adolfo Si ya Vaya Pero fíjate que Bueno te cuento Una anécdota Y ahorita empiezo Pero esas veces Cuando estábamos En la casa todavía De hecho Hoy me animé a salir Pero cuando hemos ido Que vas al súper Algo así Pues yo siempre Me paro afuera De mi parroquia Cuando voy al súper De la colonia Y siempre hago Un momento de oración Y el otro día Pues ya sabes Que siempre Ahorita vamos a abundar Más en ello Donde te sientes En la tormenta Donde tienes la necesidad Del señor Porque llega un momento En el que te sientes Asfixiado Te sientes ahogado O sea son muchas cosas La presión del trabajo Porque pues ahora Tienes que demostrar Que tienes la mejor capacidad Y que tienes que seguir Operando Incluso estar innovando Cosas Y tuve la suerte De que la iglesia Estaba abierta No es suerte Es ventura Exacto Tienes razón No puedo hablar de suerte Pero a veces Es providencia Y pues ya ves Como andamos ahora Todos disfrazados Que con el cubrebocas La máscara Los guantes Hasta el gel antibacterial Y todo cual cosa Y estaba solo Y eso es impresionante Ese momento Donde pude estar Muy buen rato O sea el señor Te abrió la puerta Y te dijo Pásale Y ya van a haber Dos ocasiones Donde experimentas eso Porque justo una de las cosas Que creo que ahora Que más necesitamos Es la parte Del acompañamiento espiritual Sobre todo Para poder afrontar Este elemento De la tormenta Pero una de las cosas Que creo que todavía No hemos alcanzado A dimensionar Cómo vamos a sustituir Es la parte de la confesión Y creo que es algo Que lo necesitamos Porque ves que la confesión Pues no puede ser Por alguno De estos medios virtuales Porque tiene que estar La presencia Del ministro Y pues el pecador Pues sabes Así como estamos Tú y yo ahorita Así Y no en el confesionario Encerrados Más abierto Así es ya ahorita Sí Y luego pues también Te preocupas Porque ves que En algunas dioses Pues ya todos los sacerdotes Están en edad De súper riesgo Que el promedio De edad Pues ya está arriba De 70 años Y pues ya son Venerables Que le están echando Todas las ganas Y ahí también Estamos viendo Cómo la iglesia Está innovando Pues porque tiene que salir Adelante O sea Realmente Y ahorita vamos a abundar En esto ya se los prometo O sea cuando estamos Escuchando de este La Esa tormenta Nos busca despertarnos Nos busca Que nosotros Empecemos a reconocer Que estamos necesitados Y que también El Señor Nos quiere demostrar Que cuando más Estamos en la tormenta Cuando nos estamos Enfocando solamente En la tormenta Es que nos Es que nos hundimos A ver La tormenta Es el virus La epidemia La barca Pues todos Y ahí los que Ahora sí que no hay Nadie que se salve ¿Es la iglesia O es la humanidad? Porque quien va A buscar a Jesús Que parece dormido Son los suyos Sí Y ahí es Y justamente A mí me gusta mucho Enfocar esto De la parte de la tempestad Porque ahí Donde nosotros Nos encontramos En esa tempestad Luego lo que te decía Hace un momento O sea cuando nos enfrentamos A la tempestad Nos enfocamos En ese problema No vemos No vemos más allá Y ahí es donde Nosotros experimentamos Que si decimos Que tenemos fe O sea cuando hablamos Por ejemplo De las virtudes teleogales La fe y la caridad Son las más sencillas De vivir Bueno aparentemente Pero la fe falla La esperanza No la fe falla Ajá La fe fue Ahí lo vemos En el ejemplo De la barca O sea ¿Qué más quería saber Curiosamente ilustrada La narración? La narración ahorita Los discípulos Pues ya imagínense Hubieran tenido cubetas Pues ahí las hubieran Estado sacando Y se les olvidaba Que ahí estaba el Señor Por eso lo que te decía Un instante Quien tiene a Jesús En la barca No naufraga Por eso es una invitación Cuando nosotros estamos Experimentando Esto es una llamada Atención Porque en la tempestad Nos experimentamos Frágiles Hoy que alguien me diga Que no se sienta frágil Que no experimentemos La humanidad Que somos Del hecho De que por unas Pequeñas partículas De un pequeño virus Está detenido Prácticamente el mundo Estamos encerrados En nuestras casas En ocasiones Cuando Si tenemos que atender Las recomendaciones sanitarias Pero estamos encerrados En nuestra casa Con miedo Era la fatalidad Los apóstoles Veían la muerte Enfrente Pero el Señor Estaba con ellos Y eso se repite Hoy Adolfo Y como Nos dijiste Jesús Enfrentó Su sufrimiento Primero lo rechaza En que se manía Claro Bueno es que son Dependiendo El relato Pero por supuesto Que lo rechaza Se siente Aparte Ni esto Que yo no quiero Pero cuál es Ahorita lo vamos a entrar En ese detalle Pero Si es tu voluntad Ahorita lo vamos a ver O sea por ejemplo Marcos Bueno tú eres el experto En Marcos Tú no sabías decir Ya quisiera yo Porque hay algo que nos dice El sufrimiento Y el dolor de Cristo Ahí vemos una forma Muy importante De ver Cómo enfrentar el dolor El dolor era Ese momento De la crucifixión Que para lo que Todo el mundo Era signo de derrota Para él fue signo de triunfo Porque cuando Él extendió Las manos En la cruz Él fue el que hizo posible Que yo pudiera Darme cuenta De que el Señor Está ahí siempre Para Con sus brazos abiertos Esperándome Que lo que Para el mundo Era derrota Valera era el triunfo Entonces al final De esa expresión Del sufrimiento Sin sentido Como lo veíamos Con estos tres tipos De sufrimiento La opresión La ceguera Y ahí es donde Nos enfrentamos a decir A lo que el mundo Puede ser derrota Para nosotros Puede ser un motivo De una gran victoria Y eso fue Porque era necesaria La crucifixión Para poder tener La resurrección Y así poder entrar Otra vez al reino Y que ahora podamos Tener esa relación Filial con el Padre El sufrimiento Que purifica El sufrimiento Que sana El sufrimiento Que cauteriza Y el que también Nos da la posibilidad De una nueva vida En Mateo La coherencia De Jesús Que es lo que tú decías Pues estoy en el huerto De los olivos La verdad No le quiero entrar O sea Llegó el estrés Que tenía Que era Ese era un nivel Tal de estrés Que sudó sangre Dice el Evangelio Y le dicen Las traducciones Quien ha tenido Quien hemos tenido La suerte De estar ahí En el huerto De los olivos Ahí Me imagino La piedra La escena De haber sido impactante O sea El hecho de estar ahí Lo que ha de haber sentido Una angustia extrema Que hasta dice el Evangelio Pero hágase tu voluntad Y no la mía Y mira lo que le dijo A los apóstoles dormidos Ahí si eran los dormidos Si eran nosotros Sí, verdad Mi alma está triste Al punto de morir Quédense conmigo Y velen A ver Esto se llama Tristeza mortal Hay tristezas que matan Claro Porque es cuando El tema De que no puedes No puedes ver Esa parte Que también la esperanza Nos abre ese panorama Para poder ver la luz Para poder darnos cuenta De que no De que todo es pasajero De que no hay cosa Por dificultad De la que estemos atravesando Que no va a pasar Y al final Tengamos esa esperanza Y esa certeza De que el Señor Ha vencido al mundo Y que está con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Tengo medio minuto Más contigo Bueno Lo mejor de ti Pues nada Bueno Lástima que Nada más nos faltó Comentar la parte de Lucas Pero es No hay ninguna Desesperación Si nosotros Aprendemos A abrazar La esperanza Juan El sufrimiento En su majestuosidad Es El sufrimiento Nos llegará No podemos evitarlo No hay forma En la cual Lo podamos evitar Pero nos recuerdo Una cosa La dignidad De hijos De Dios Que nos permitirá Salir de la dificultad Para ir a la resurrección Ay muchas gracias Querido Adolfo Y quien tiene más poder Un virus mortal Que mata O Dios Hecho hombre Que muere Para redimirnos Y salvarnos de la muerte Quien tiene más poder Pues claro que Dios Y al final Es lo que el dice Ánimo Ánimo No teman Yo estoy con ustedes En la barca Puedes repetir eso También Por favor Así de ánimo Y así con esa alegría Ánimo Ánimo No tengan miedo Porque yo estoy Con ustedes En la barca Muchas gracias Querido amigo A ti querido Roberto Gracias capitán Gracias También Queridos amigos Están las tormentas propias Recordemos esto No se angustie Recuerde que el Señor Está en su vida Bueno Una Si ya sé Es fácil decirlo Es difícil vivirlo Si ya sé Pero no se pasa igual Por una vicisitud Sin Cristo Que con Cristo Que con Cristo Ah verdad Una pausa Volvemos con Noticias de América Y de México Haga suyo este espacio Le invitamos a enviar Sus sugerencias Y opiniones A nuestro correo electrónico Elpulsodelpapa Arroba Arroba Vericreer Punto com Continuamos con los servicios Informativos de Vericreer Revisemos ahora Los acontecimientos Ocurridos en México Y también En el continente Americano Así que Nuevamente Sea usted Bienvenido A las noticias Ante la reciente decisión Del Congreso Del Estado De Hidalgo De despenalizar El aborto Libre Hasta las 12 semanas De gestación El vicepresidente De la conferencia Del Episcopado Mexicano Monseñor Carlos Garfias Merlos Aseguró Como iglesia Defenderemos Siempre el derecho De la vida Como un regalo De Dios En un comunicado Difundido El pasado 10 de julio El taminar subispo De Morelia En el estado De Michoacán Dijo que Ante la reciente Aprobación En el estado De Hidalgo De despenalizar El aborto La iglesia En México Hace un llamado A los congresos De los estados A favorecer El don de la vida Exhortándoles A favorecer Leyes Que cuiden Y protejan A los seres humanos Desde su concepción Hasta su muerte Natural En más noticias De México Le informo Que un grupo De líderes Provida Presentó Una denuncia Penal Por las irregularidades Cometidas Al aprobar El aborto En el congreso Del estado De Hidalgo El pasado 30 de junio Los líderes Provida Se congregaron El pasado Día 9 De julio En el exterior Del congreso Estatal De Hidalgo En la ciudad De Pachuca Para luego Dirigirse A la Procuraduría General De Justicia Del estado Tras un extenso Diálogo Con las autoridades De la Procuraduría Los líderes Provida Formalizaron La denuncia Penal Ante la Fiscalía Especializada En delitos De corrupción Los obispos De Estados Unidos Rechazaron El proyecto De ley De asignaciones Que se debate En la Cámara De representantes Por ser El más abortista Que hemos visto Y que obligaría A los profesionales De la salud A practicar abortos Y a los ciudadanos A financiar Esta práctica Con el dinero De sus impuestos Así lo indicaron Los prelados En una declaración Publicada El 13 de julio Con la firma Con la firma Del cardenal Timothy M. Dolan Arzobispo De Nueva York Y jefe Del comité De libertad Religiosa Y de monseñor Joseph Newman Arzobispo De Kansas City Y jefe Del comité De actividades Provida El proyecto De ley De asignaciones Laborales De salud Servicios Humanos Educación Y agencias Relacionadas Excluye actualmente La enmienda Hyde Y otras provisiones Apoyadas Durante años Por ambos partidos Como la enmienda Weldon En más de los Estados Unidos En una lamentable noticia Le informo Que un grupo De activistas Vandalizaron Una escultura De Jesús Conocida como El Cristo De Osarks En Arkansas Colocaron Una pan Plancarta Pintada En la que se leía Dios bendiga Los abortos En un comunicado Publicado En su cuenta De Instagram El grupo In Decline Que se autodefine Como un Colectivo Activista De Arte Explicó Creemos Que Jesús Entendería El concepto De una decisión Difícil Supuestamente Él tuvo que tomar Algunas decisiones Difíciles Y entendió El concepto Del sacrificio Muy íntimamente Así lo dijeron Ellos Pues bueno Yo desde aquí Desde México Les recuerdo Que En el decálogo Claramente dice No Matarás Entonces A matar Pues no se le puede Reducir a una Situación difícil La conferencia Del episcopal Mexicano Denunció Que estafadores Usan El nombre De su secretario General Monseñor Alfonso Miranda Guardiola Para pedir dinero En distintas Partes del país En un mensaje Publicado En sus redes Sociales La conferencia Episcopal Señaló Que En varias Diócesis Del país Se ha utilizado El nombre De Monseñor Alfonso Miranda Guardiola Obispo Auxiliar De Monterrey Y secretario General De la conferencia Episcopal De México Pidiendo Dinero Aduciendo Que es Para la compra De cámaras Termográficas Para detección De fiebre Corporal En noticias De Cuba Pueblo Que busca Desesperadamente Su libertad Su libertad Escuche bien Los gritos De ese pueblo Manifestándose En la calle No dicen No al bloqueo No dicen Quítenos El bloqueo Comercial No Lo que gritan Es libertad Es lo que gritan Libertad Bueno Le informo Que el seminarista Rafael Cruz Débora De 26 años Fue sacado De su casa En la madrugada Del lunes Por agentes Del gobierno En la provincia De Matanzas Sin que se sepa Dónde se encuentra Actualmente Luego de las masivas Protestas Del domingo En Cuba El régimen De Miguel Díaz Canel Prosiguió Con las detenciones En redes sociales Y medios Internacionales Se ha denunciado El arresto De un número Indeterminado De manifestantes Que le repito Lo único Que piden Es libertad Respuesta Del gobierno Te la quito El padre Castor Álvarez De Besa Sacerdote De la arquidiócesis De Camagüey Que fue golpeado Y detenido Durante las manifestaciones En Cuba Fue liberado El pasado lunes Luego de las gestiones Del arzobispo local Monseñor Willy Pino El pastor Álvarez Estuvo retenido Toda la tarde Y la madrugada En la estación policial Del Monte Carlo En Camagüey Acusado De desorden Público El sacerdote Fue detenido Cuando defendía A unos jóvenes Manifestantes En más de Cuba Le informo Que los obispos Cubanos Respaldaron El derecho De la población A manifestar Públicamente Su malestar Por el deterioro De la situación Económica Y social Y aclararon Que a la solución No se llegará Con imposiciones Ni haciendo Un llamado A la confrontación La conferencia De obispos De Cuba Publicó Un comunicado Al día siguiente De que miles De personas Salieron a las calles En localidades Y ciudades De toda la isla Para exigir Libertad Y expresar Su malestar Por la crisis Económica La falta De alimentos De medicinas Y la necesidad De vacunas Para afrontar La pandemia Del coronavirus Cuyos casos Han aumentado Dramáticamente En Cuba En los últimos días La conferencia Episcopal Venezolana Alzó la voz Contra la violencia Desatada En los últimos días En Caracas A manos De bandas Criminales Hizo un llamado Al respeto A la vida Y denunció El fracaso Del estado En un comunicado Difundido Los obispos Venezolanos Lamentaron Que una vez más Nos toca Alzar la voz Ante la violencia Ante la muerte Una vez más Nos acuden Y nos entristece Evidenciar Cómo el miedo Cómo el miedo La barbarie El atropello El odio Se apoderan De las calles De nuestro país De nuestras ciudades De nuestras zonas Populares Indicaron En noticias De Venezuela Le informo Que al concluir Su asamblea plenaria Número 116 Los obispos Del país Publicaron Su exhortación Pastoral Titulada Todo reino Que se divide Corre a la ruina En la que Se refirieron A diversos temas De la actual Crisis de Venezuela Y en la que Alentaron A trabajar juntos Para reconstruir El país Sudamericano Queremos compartir Con todo nuestro Pueblo venezolano Un mensaje De esperanza En el amor De Dios Y de compromiso Personal y comunitario Para la refundación De nuestro país En medio de tantas Calamidades Y sufrimientos Que nos aquejan Afirmaron Los obispos De Venezuela En el texto Publicado El pasado 12 de julio Y un comentario Personal Bueno Pues Venezuela Se dirige Hacia lo que hoy Es Cuba ¿No? Desde el 31 de junio Cinco iglesias Católicas En Canadá Han sido quemadas Hasta los cimientos Mientras que Otros templos Católicos Y protestantes Sufrieron Daños parciales Por incendios Provocados O fueron Vandalizados Con pintura La mayoría De los incendios De iglesias Se han producido En tierras Tribales Los más recientes Ocurrieron Esta semana En las provincias De Alberta Y Ontario Y hasta aquí El recuento De los acontecimientos Ocurridos En América Y en México Usted nuevamente Ha quedado Informado A ver ¿Qué cosa Es la Sinodalidad? El sínodo De obispos De ahí viene Del sínodo De obispos Viene la sinodalidad Y luego En el CELAM O sea En el Consejo Episcopal Latinoamericano ¿Cuál es la Sinodalidad Que debe Vivirse En América Latina? Esto se lo Presentaremos Enseguida Gracias a que Mireya Mejía De Radio Vaticana Desde Roma Entrevistó A Mauricio López Quien es el Director Del Centro De Programas Y Redes De Acción De Pastoral Del Consejo Episcopal De América Latina Esto es lo Que él dijo Laudatur Jesucristo Estimados Ollentes Bienvenidos Al informativo De Radio Vaticano Y Vatican News En todo proceso De Sinodalidad Genuina Se van gestando Nuevos caminos Para la iglesia Pero como toda Novedad Como lo que es Inédito Hay tensiones Que acompañan El proceso Estas tensiones No es algo Indeseable Es algo Que es Potencialmente Creativo Cuando hay Una consideración De diálogo De apertura De dar espacio A la novedad Del Espíritu Santo Esta dinámica Va abriendo Perspectiva En el caso Del Sínodo Amazónico Y a partir De él En las experiencias Que se han ido También desatando De discernimiento Eclesial Vamos viendo Como el depósito De la fe Las estructuras De la iglesia Que han servido De tantas maneras Para mantener Y asegurar Que la iglesia Se mantenga Consistente En su servicio En su servicio A la realidad En su servicio Al proyecto De Dios Pero que en ocasiones A lo mejor Se vuelven Un poco Más Rígidas Frente a la posibilidad De responder A los nuevos Dinamismos En cambio Frente a las dinámicas Sinodales Se abren también Perspectivas Que tienen que ver Más con el Sensus Fide Con el sentir De la fe Del pueblo De Dios Que desde el Concilio Vaticano Segundo Se establece Como un elemento Vivo Donde se va Abriendo la voz Del Espíritu Santo Y que cuando el Pueblo cree Se vuelve Infalible Entonces Aquí tenemos Una perspectiva Donde el depósito De la fe Se encuentra Frente a este Sentir en la fe Y no se trata De que uno Sustituya al otro Se trata de que Como el Papa Lo ha dicho Tantas veces Por desborde Cuando el Espíritu Santo Va fluyendo Hacia los nuevos Caminos Desborda en muchas Ocasiones Los depósitos Y los depósitos Tienen justamente Esa función De servir Para de alguna Manera Contener la vida Pero cuando el Espíritu Le sobrepasa O le supera Hay que buscar Nuevos Caminos Mantener estos Depósitos Como el vino Viejo Que es el vino Añejo Y el más bueno Pero abrir Los nuevos Para que el vino Que se va creando También Tenga posibilidad De dar vida Y vida en abundancia Entonces El sínodo amazónico Nos ha enseñado Que es posible En el respeto profundo Por el camino Hecho Y la estructura Reconocer Que el Espíritu Por desborde Puede abrir Nuevos caminos Y que obliga A esos depósitos A transformarse A renovarse E incluso En algunas ocasiones Puede ser De alguna manera Sustituir Con nuevos depósitos El sentir en la fe Al final Y el Espíritu Santo Prevalece Siempre Por encima De cualquier otra Mediación El fin último Es el anuncio Del reino El seguimiento De Jesús La construcción Del Señor En el Evangelio Y todo lo que Haga falta Crearse como estructuras En la medida En que nos lleve Para ese fin Eso al final De cuentas Es el discernimiento Y por eso Creo que la sinodalidad Abre perspectivas El sínodo amazónico La Asamblea Ecclesial De América Latina Ahora el sínodo Sobre sinodalidad Abren perspectivas En este diálogo Entre el depósito Y el sentir De la fe Pero siempre buscando Responder a los llamados Del Espíritu Santo Queridos oyentes Esto es todo Por hoy Laudetur Jesus Christus Alabado Sea Jesucristo Así que eso quiere la iglesia Ser signo De posibilidad De otro Mañana Bueno Esto es todo Nosotros también Nos vamos Esto es todo Por hoy En nuestro programa Qué gusto Haber estado Con usted A través de la radio Le acompañamos hoy En las voces informativas Marisa O'Farril Y Roberto O'Farril En la redacción Ana Guadalupe Silvestre En los contrarios operativos Roberto Pérez Armenta Marisa Feliz semana Gracias igualmente Querido público Feliz semana Hasta luego Y le dejamos La bendición Del Santo Padre Amén El Pulso del Papa Desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos De ver y creer La actividad pontificia Y los acontecimientos De relevancia mundial Con enlaces directos A Radio Vaticano CENI Y Vatican Information Services El Pulso del Papa Desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos De ver y creer Mundo Católico Presenta El Pulso del Papa Todos которые Mundo Católico Freer Es sch Les